Vamos a cantar el siguiente alabanza Combir mi casa y yo Serviremos a Jehová Chachachin de Dios Cahuacaterpe Chachachin de Dios Caman seguir Escoja tu Dios a quien quieres servir Puedes alabar A tu Dios verdadero Puedes adorar a tu Dios Alábale con todo En tu corazón Cantemos esta alabanza Y este nos dice de si ¡Gloria a Dios! 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 Y si mal os parece Servir a Jehová, es cosa hoy a qué servir Si a Jehová se nos dijera, cuando Dios va Es cosa hoy a qué servir Pero yo y mi casa, serviremos a Jehová Serviremos a Jehová, en todos los días Pero yo y mi casa, serviremos a Jehová Serviremos a Jehová, en todos los días Solo a ti te cantaré, solo a ti te adoraré Solo a ti te cantaré, con todo mi corazón Solo a ti te cantaré, solo a ti te adoraré Solo a ti te exaltaré, con todo mi corazón Y yo, mi señor, mi señor, mi señor Y yo, mi señor, mi señor Y yo, mi señor, mi señor Y si mal os parece servir a Jehová Elija hoy a qué servir Y si mal os parece servir a Jehová Elija hoy a qué servir Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Serviremos a Jehová en todos los días Pero yo y el grupo de flores de mí Serviremos a Jehová en todos los días Solo a ti te cantaré Solo a ti te adoraré Solo a ti te exaltaré Solo a ti te exaltaré Solo a ti te adoraré Con todo mi corazón Señor mío Jehová en todos los días Jehová en todos los días Jehová en todos los días Bienaventurados, a los que están trabajando en esta tarde o en esta noche, es una bendición, Dios sabe recompensar, gracias a los apoyos, van a apoyar a los hermanos, ya es noche, van a recibir lo que es el apoyo a través de los hermanos pastores. Gracias, de veras, estoy muy agradecido con el Señor y con los hermanos también.